El Ponte Vecchio es uno de los lugares más emblemáticos de Florencia y tiene una gran cantidad de curiosidades e historias interesantes asociadas con él. Aquí te dejo algunas de las más destacadas. El Ponte Vecchio es el único puente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en Florencia. Durante la retirada de las tropas alemanas, se ordenó la destrucción de todos los puentes de la ciudad, excepto el Ponte Vecchio, debido a su valor histórico y artístico.